¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea tendremos, ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Caleb Plant. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará a Caleb Plant. Crack, si lo que quieres es ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo. Te recomiendo, te sugiero que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificación. Amigos, quince hasta el final de este video, ya que les diré como ver esta pelea totalmente en vivo, así como los horarios y también los canales en los cuales tu podrás disfrutar de esta pelea gratis y además totalmente en vivo. Y es que amigos, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, esta pelea no será transmitida por televisión abierta, únicamente será por tele de paga. Y así que si tú no te la quieres perder, te recomiendo que te suscribas, dejes tu buen like y también que te quedes hasta el final. Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyan al Canelo Álvarez y también comenta en qué round crees que el Canelo Álvarez noqueará a Plant. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, vaya pelea tendremos este sábado 6 de noviembre, cuando Saúl el Canelo Álvarez se enfrente a Caleb Plant en el MGM de Las Vegas, en la pelea estelar de los sábados del boxeo. Así es amigos, se llegó la pelea estelar, donde el Canelo Álvarez se mira a Plant. Y es que como recordaremos, hace apenas unas semanas, estos dos peleadores, en lo que fue la presentación de la pelea, tuvieron un altercado, donde presuntamente Caleb Plant insultó a la madre del Canelo. Desató la ira del Canelo Álvarez y por poco y se agarran a golpes, pero lo bueno que no pasó más. Amigos, como recordaremos, el Canelo viene de vencer y noquear fácilmente a Bill Saunders. En esta pelea, el Tapatío expondrá sus coronas del CMB, la MB y la OMB. Por lo que sin duda amigos, nos espera una gran pelea y ya veremos que tal le va al Canelo Álvarez. Y bueno amigos, la pelea entre el Canelo Álvarez y entre Caleb Plant la podrá seguir por la señal en vivo de... La podrá seguir por la señal en vivo de... Box Azteca en la función de sábados de boxeo. En este caso amigos, en México se verá por el canal de Azteca 7, también va por el canal de Azteca 13. Y dará inicio a las 11 pm, hora del tiempo del centro de México. Si no cuentas con ninguno de estos canales, puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes en la sección de televisión en vivo, ya que la estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya servido, les haya gustado. Y si fue así, no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video.